Hola amigos, amigas, les voy a enseñar el departamento, el departamento que renté. Hacen un poco de aire, se me iba a cerrar la puerta, pero hay un tren. Es un departamento pequeño, pero muy acogedor, muy limpio. Miren la sala. Tienen un refrigerador pequeño, no es muy grande, pero suficiente para poner, sobre todo que yo tomo mucha agua. Está en el comedor. Miren, la cocina es pequeña también, pero tiene lo necesario. Tiene los cubiertos, los utensilios, tiene microwave, la estufa, la parrilla es de gas. Muy cómodo para calentar comida que compremos. Aquí viene el baño, muy limpio, también, bastante luz. Muy limpio el baño. Vamos a pasar a la recámara. Muy bonita, miren, es un espejo grande. Pero es muy cómodo, está muy céntrico. Y miren, lo que siempre les digo, la caja fuerte. Siempre hay que tener caja fuerte cuando uno sale a otro lugar, a otro país. Siempre es muy importante para ustedes. Hola amigos, amigas. Ya les mostré el departamento. Ya lo vieron, que es pequeño, pero muy cómodo. Y fui a comprar algo de comida. Hay lugares para todos los bolsillos. Entonces yo les voy a explicar. Compré guayaba, mamey, la fruta bomba. Todo esto fueron 105 moneda nacional, lo que es la fruta, en un agro. Que ya también les voy a mostrar un video del agro. Luego fui a un restaurante, que compré y ya empecé a comer. Medio pollo, un cuarto de pollo, arroz. Esto es boniato y ensalada. Y acá es fajita de pollo, arroz moro, boniato y ensalada. Por esto pagué, fueron 180 y 165, ¿verdad? 180, 280, pagué, digamos, 450 pesos moneda nacional por todo esto que están viendo en la mesa. El restaurante donde voy está por el paseo comercial, entre más o menos entre la tercera y paseo. Ahí es nada más para llevar. Y los agros, normalmente les dan el mismo precio en todos los agros. Entonces, cuando uno más o menos busca un restaurante que es sabroso y económico, por el área de paseo y línea, ahí puede encontrar varios. Para todos los bolsillos, muy rico. Aprovecho, voy a terminar de comer. Amigo, estoy aquí adentro de un agro. Agro, trae esa puta bomba para acá y coge ese otro espacio. Digamos, es un minimercado. Aquí en La Habana. Guayaba, pimiento morrón, brócoli, pehoya, maranga, pepino, pepino, chuga, todo. Y yo me voy en Marte. Pásele, pásele señora. Oh, Marte, perdón. Pensé que seguía yo, pero está bien. No, bueno, más salgo, sé que se pueda que siguiera yo, pero salgo guayaba. No, 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 no. No, 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 no. Lo llevo guayaba, mamé, papaya, que es la fruta bomba. ¿Cuánto es de esto, mi hermano? ¿Cuánto es de esto, mi hermano? 45, mamita. ¿45? ¿45 y 35? ¿80 y 30? Hola, amigos, pagué 115 por fruta bomba, guayaba y mamey. Y esos son los precios. Este es un agro. Un agro aquí en Cuba la Bella. Eso es un agro. ¿